Hola, bienvenidos al canal un día más y hoy traigo la compra, a ver, semanal con Mercadona, hoy he ido a Mercadona porque hay un mercado cerca que es el que he comprado mucha verdura y fruta ahora os lo enseñaré, primero os voy a enseñar lo de Mercadona manzanas que las del mercadillo estaban como muy picadas, si no me ha hecho mucha gracia así que las he cogido de Mercadona, estas rojitas he cogido también una sandía porque estaba más barata en Mercadona, entonces hay que decirlo estaba 0,90 en el mercado y 0,80 en Mercadona, pero encima la del mercado me la ha cortado me ha dado había una allí cortada y estaba muy dulce y digo, dame un trozo y me ha dado un trozo y estaba muy dulce pero luego había la otra se va a marcar estaba la otra, me ha cortado y digo, a ver, he dejado un trozo de esa y estaba malísima digo, no, no me la llevo así que de Mercadona la verdad que hasta ahora todas las que he comprado han estado buenas así que me la he cogido de ahí bueno, maíz por aquí he cogido leche de soja de chocolate vale, ya sé que os dije que no estaba pero bueno, ahora ya durante el embarazo no he probado la soja porque bueno tiene unas cuantas de cosas que puede afectar al TDA ya os dije que os explicaría pero bueno entonces de Alexis por ejemplo que tiene TDA estuve en el embarazo tomaba leche de soja porque era intolerante entonces he dejado de tomarla ahora ya estoy tomándola un poquito porque es lo único que me apetece leche con cacao o batidos o fresquito por la mañana un poquito entonces he cogido de soja para ver un poquito que bebo he cogido dos botes y he cogido también dos de horchata fresca también lo que os dije en el blog en mi alimentación ha cambiado ahora compras un poco menos sano no es que compre un poco menos sano es que me apetece en otro tipo de cosas ahora esta última etapa de embarazo y estoy pues dentro de los anos intentando pues aparte de más comodidad quizás a la hora de comprar productos envasados que sea más fácil que no tengas tanto trabajo porque bueno ya sabéis las que estáis embarazadas y las que habéis estado pues lo duro que es estas últimas semanas cuando no duermes el peso se hace que no puedes coger levantarte muchos días por el peso el dolor de espalda bueno pues eso y alimentación pues como no me apetece nada voy comiendo pues para los niños y demás sigo haciendo lo mismo pero yo pues voy comiendo de otra forma he comprado los puerros para ensaladas y para hacer puré para los niños bueno voy a enseñaros los helados esto es una novedad para mi no lo he visto son helados de fruta 65% elaborados con un 65% de fruta mirad este es de mango papa y anís pero menta fresca y coco y este es fresa frambuesa arándara y remolacha es verdura y fruta un 65% fruta y verdura son de hielo fresquitos estos dos escogidos los voy a meter en el congelador este de corneto y este que también le gusta mucho a los peques estos son los helados que los voy a meter en el congelador pan de este esto se le gusta mucho a Alexis con el paté de atún o con paté o bueno para el puré también les gusta mojarlo levadura en polvo para ser magdalena o algún bizcocho o alguna cosa esta que les apetece entonces he cogido dos que son de cereales no es pan bimbo es decir bueno pan bimbo pan de molde que siempre llamo pan bimbo yo los cojo estos así ahora y hago los bocatas a la plancha pues con con este pan esta otra novedad que ya conocía dos filetes de boquerón con tempura y se pueden hacer al horno mirad vale entonces muy bien porque esto para los peques para una cena está muy bien luego de quesos he cogido varios pero bueno ha salido por aquí este he cogido el entrepinares este a 1,92 los casi 250 gramos luego una calabaza para hacer puré o para hacer alguna receta lechuga huevos he comprado estos así porque ahora que viene el veranito hace más calor pues apetece otro tipo de ensaladas y demás con huevo y compro bastantes un pollo entero que voy a hacer un pollo asado porque los niños el otro día fuimos al mercado y el olor a pollo asado y demás si queremos pollo queremos pollo queremos pollo y no había eran por el cargo y no había así que bueno gelatinas que les gustan mucho a ellos he cogido esta que son consumo de frutas he cogido dos paquetes que están rotos por eso los cojo así hojitas que me hacen falta también para o si me he acordado de no me he acordado pero todavía me confundí este es el que le gusta a Guillermo que es el gran apadano que es queso parmesano en polvo para la pasta y demás le gusta esto luego regañas que ya viene la temporada del gazpacho y para mojar para meterlo dentro del gazpacho cuando ya esté hecho está muy bueno lo dejáis así un poquito se cayó y está muy bueno como sopa así fría vale a mí no me gusta el gazpacho pero bueno en casa pues sí que gusta y lo hago a ver mermela de mantequilla que algunas veces a mal le apetece con las mañas tostadas y le cojo mantequilla he cogido el que he soltado el trepinares y he cogido también el gouda tierno y el edan tierno este es para los bocadillos ya sabéis a la plancha con el pan ese y jamón no queso he cogido esta barra que es para el fin de semana para hacer con tortitas cuadraditos estos queso lo derretimos con las tortitas como esos que venden hechos en Mercadona pero los hago yo en casa y sale más a cuenta cojo la barra y el queso y derretimos en las tortitas de estos he cogido dos también para mí me gusta acompañar la comida con esto he cogido barras de pan que como veis ahí hay seis de masa madre las tengo ahí para congelar para meterlas en el congelador esto para también para cuando llegue el fin de semana pues si nos apetece ver una peli o algo en vez de palomitas y tal les pongo pues esto que es como más kikos cacahuetes y demás seguimos salsa de yogur para las ensaladas para algún que otro día limones para hacer con sandía hacer helados de limón que ya se enseñan en los etapas así que os lo he dicho de estos he cogido dos o tres que es para hacer pizza o pan pizza alguna noche por aquí aparece otro de estos estas galletitas que son para desayunar que me las tomo yo una galletita y un vaso un pequeño vaso de soja y es lo que me apetece ahora fresquito y así para poder desayunar porque estoy que no doy más de sí macarrones al huevo estos chiquititos como no había de los otros he cogido estos al huevo cebollas que voy a hacer la receta esta con la zanahoria zanahoria calabacín cortadito con atún aceitunas y envuelto os acordáis de estas pues voy a hacer para congelar para tenerlas ya para cuando me ponga de parto y venga y demás tener cosas preparadas ya os lo dije la semana anterior que voy preparando el congelador para que no me pille el toro luego pues poder estar de relax en casa sin tener que estar pensando en hacer cosas y tener esos días de relax perlas mozaleras para las ensaladas el atún para hacer todo eso que quiero hacer empanadas y demás esto lo he cogido para el pollo ya me diréis abajo si funciona o no funciona para ponerle un poco al pollo yo le suelo poner otras cosas pero lo he visto allí y lo he cogido salsa de soja que se me ha acabado aceite de oliva virgen hoy se lo he cogido bien que el otro día me equivoqué y cogí otro que no era de oliva era de oliva pero ponía otra cosa film lentejitas peladas para hacer purés con la leche no la voy a cargar porque pesa mucho he cogido 6 de litro y medio de esas de botella semi y otras 6 enteras concentrado suavizante concentrado he cogido también el activador este blanqueante porque en verano tenemos muchas ropas camisetas blanques y demás que se manchan y es bueno tener este de rollo de papel patatas 5 kilos que ahora pues viene eso hoy agregas pacho y también tortillitas cosas fresquitas a la pente ahora ya cuando llegue el calor ensaladas y cosas así bueno he cogido esto también el la maticada esta para los peques porque creo que va a venir bien hacer el colacao así fresquito meterlo en la nevera para que ellos cuando tengan hambre o tengan sed así de algo pues tengan también igual que a mi me apetece pienso también en ellos que a que va igual no les pasa pero bueno naranja de estumo también que ahora estoy haciendo bastante estumo para merendar y para por las mañanas y demás para ellos y para mi también he cogido este de carne he cogido esto el pollo que os he enseñado entero esta pechuga pasa en la salsa he cogido conejo y bueno si no es carne esto es para los bocatas pero no he cogido mucha carne porque prefiero ir a comprarla en la carnicería me gusta mucho la carne del mercador sigo ahora esto es lo que he comprado en el mercado he ido al mercado y he comprado cebollas frescas de estas que es para hacer tortitas y demás y para hacer gazpacho plátanos os he cogido del mercado pepinos que estaban súper ricos tomate en rama para hacer el gazpachito mirad que pinta a ver si os lo enseño aparte huele estos de rama aquí huelen súper bien un mercado de payés así que la mayoría de cosas son cosas eco bueno eco a ver no es lo mismo de cuando lo fabrican sino que son gente así que tiene huerto y demás y va vendiendo melocotones calabacín que calabacín además estaba bien de precio estaba a 99 céntimos el kilo pimientos también para hacer gazpacho y peras y esto me lo he cogido del mercadillo y ya está todo aquí nos vemos en el próximo vídeo que seguramente ya tendremos al bebé en casa así que el próximo vídeo ya seguro seguro habrá por aquí berreando a un bebé seguramente porque ya estamos allá puntito nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!